¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero hoy se encuentren muy bien. Esta vez les preparé unas gelatinas de mazapán con fresas. Quedan muy riquísimas, así que yo les recomiendo que las hagan. Así que yo paso a dejarles el paso a paso y los ingredientes para que preparen estas riquísimas gelatinas. Vamos a ocupar una lata de leche evaporada, una lata de media crema, una lata de leche condensada, una taza de leche regular, cuatro sobres de grenetina y mazapán, un colorante rojo y una taza de fresas bien lavadas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hidratar muy bien la grenetina en media tacita de agua y una vez que está bien hidratada la vamos a dejar reposando a que se haga como una esponjita. Yo voy a estar utilizando cinco mazapanes pero ustedes pueden utilizar la cantidad que ustedes gusten y los voy a sacar de su envoltura. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a preparar la gelatina. Yo voy a poner las fresas, los cinco mazapanes, la lata de leche condensada, la media crema, la lata de leche evaporada. Y la grenetina la vamos a llevar a derretir al microondas. Una vez que ya está derretida la vamos a incorporar junto con los demás ingredientes y la taza de leche. Y vamos a llevar a licuar muy bien. También tengo el color rojo, ese es opcional si ustedes gustan, yo le voy a poner unas gotitas. Y una vez que tenemos la mezcla licuada vamos a empezar a ponerla en nuestros vasitos de esta manera. Y una vez que terminamos vamos a llevar a refrigerar a que estén completamente cuajados. Mis gelatinas ya están cuajadas. Aquí tengo yo glaseado de fresa. Vamos a glasear unas fresas para decorar las gelatinas. La decoración puede ser totalmente a su gusto. Yo solamente les dejo esta idea. Y pues vamos a estar poniendo una fresa en cada vasito de gelatina con glaseado. Y también vamos a estar poniendo mazapán molido encima de la fresa y de cada vasito. Eso también es totalmente al gusto. Pero yo les voy a estar poniendo. Y pues aquí ya tenemos las gelatinas preparadas, listas y decoradas. Quedan riquísimas, en verdad se las recomiendo. Pero sí quedan muy deliciosas. Y bueno pues esto es todo. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video que vamos a estar subiendo. Gracias y Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Ya saben que tenemos que cuidarnos mucho en estos tiempos que están un poco difíciles. Y bueno pues gracias, Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.